y hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos en el día de hoy te traigo la configuración de donato chico así como lo oye te traigo la configuración el custom hook el hud de donato para que puedas configurar tu móvil tu lacto o tu computadora en la misma forma que no tiene donato chico con esta configuración vas a poder volar cabeza vas a poder reventar cráneo crack así es que vamos de una vez con el vídeo chico vamos a regalar algo de una vez vamos a regalar algo vamos a irnos de ropa ropa chico está regalando este pantalón que yo tengo puesto pero el versión femenino que la verdad lo tengo ahí y no lo uso y lo estaré regalando para las personas que ten que más comenten en este vídeo o sea que si tú tienes tres comentarios y yo tengo cuatro pues se los regalaré a la persona que tenga cuatro comentarios vamos a buscarlo de una vez para que vean qué pantalón es antes de una vamos a ver vamos a ver crack para eso tenemos que irnos a personaje cambiar el personaje ponemos un personaje de mujer listo lo vamos a ropa pantalones y yo creo que es este no no este no es no creo que eso sería el paese si es chico estaré regalando este pantalón para las personas que tengan más comentario en este vídeo chico ojo si el vídeo no llega a los 100 me gusta no lo regalaré nada para eso tiene que llegar a los 100 like y así regalaré este pantalón versión mujer que la verdad no lo estoy usando muchas gracias crack por suscribirte al canal me llegó la notificación hay muchos saludos muchas bendiciones para ti crack y vamos de una vez con el vídeo chico entonces para la configuración de donato lo que tenemos que hacer es irnos a controles de una vez y miren aquí como lo tenemos donato no usa en preciso en mira vamos a dejar todos los botones tal y cual como los vemos aquí pero lo vamos a cambiar en vez de defecto en preciso en mira acuérdense que donato juega en una tablet y usa el preciso en mira porque en las tablets y en las computadoras el preciso en mira suele ser mucho mejor que en el teléfono en el teléfono si podemos usar el preciso en mira pero es mucho más incómodo porque la pantalla es muy pequeña en teléfono yo recomendaría la verdad usar el el defecto con esta misma configuración chico como lo ven aquí tienen los botones así mismo también el crack muchas bendiciones también que te acaba de suscribir a y bro muchas gracias por suscribirte a mi canal chico como ven miren las configuraciones miren aquí en otro como lo tiene y vamos a configurar custom hook para que ustedes lo hagan como él lo tiene ese es el custom hook que yo uso ahora mismo lo estaré dejando en pantalla tres segundos por si ustedes se lo quieren copiar pues la verdad a mí me va muy muy pero muy bien con este custom hook si quiere que te traiga este gusto un crack pues comenta aquí abajo y déjame decir si quiere que te lo traiga vamos a configurar el custom hook de donato para que ustedes ven como lo tiene listo donato tiene esto por aquí asimismo crack tiene la mira por aquí la mira la tiene ahí mismo donde está tiene todos estos botones quitado no tiene nada de estos botones botón de la habilidad lo tiene por aquí arriba de la barra chicos y listo miren aquí vamos a quitar el cambio es ver más no lo tiene lo ponemos por aquí donde se pierda listo entonces tiene esto asimismo vamos a configurarlo asimismo como está el de la mira lo tiene un poquito más grande como por ejemplo así y tiene el de por aquí crack tiene el de saltar aquí pegadito de la pared y tiene este de tirar los tiros lo tiene en un 50% lo tiene bien grande crack para dar unos tiros a la cabeza bien grande tiene la mochila por aquí bien grandota tiene el botiquín ahí mismo tiene las paredes ahí mismo tiene este de correr asimismo chico configuren lo como yo lo estoy haciendo del mismo tamaño y todo crack para que no te confundan tiene el de correr por aquí y fíjense bien como ya quedó el que es el custom hook de donato ese es el curso que gusta donato en preciso en mira actualmente en el 2020 así es crack que ponte la pila vamos de una vez a probarlo para que tú veas que si funciona de una chico vamos a invitarte a un sorteo de 2000 diamante gratis que tenemos para los suscriptores el sorteo será esta misma semana para la persona que se suscriban al canal crack así es que suscríbete para que estés participando en un sorteo de 2000 diamante gratis chico le voy a mostrar brevemente nada más vamos a matar a una sola persona y nos salimos para que ustedes vean lo que es este curso y así puedan ver cómo funciona la verdad la verdad chico yo quiero probar esta escopeta que la verdad me la acaban de regalar me la acabo de sacar chico y me gustaría que ustedes vieran cómo funciona listo nos vamos con estas dos no vamos de una solamente para probarlo a ver si es verdad que funciona si le metemos un escopetazo a uno y le damos pues funciona si no le damos pues no funciona así es que vamos a ver de una chico como ven y estaré regalando este pantalón y ahora mismo cuando salga de aquí voy a estar el vino crack de verdad que funciona porque le acabamos de dar y le acabamos de dar yo vi que le metí dos tiros la verdad me mató pero si funciona así que la recomiendo 100% crack vamos a ver si bien si le di listo ahora vamos a salir no vamos ahora a ir a regalar el dino gm que tenemos ahora para los suscriptores vamos a regalarlo de una vez crack vámonos de una salir de aquí crack como ven la sensibilidad no sé si ustedes la vieron la usa todo en cero donato yo la puse ahí porque esa es mi sensibilidad pero donato la usa todo en cero por si acaso no se le enseñe que creo que no se le enseñe la sensibilidad es todo en cero así es que ya ustedes saben sensibilidad todo en cero por eso no le dimos el tiro en la cabeza a ese min entonces vamos a regalar el dino gm por aquí crack vamos a irlo a buscar para dar ese regalito de una vez ya tenemos todo aquí que lo hemos regalado crack entonces vamos a ver vamos a buscarlo aquí está vino niño el dino gm chico estaré regalando también este dino gm para la persona que se suscriban ahora mismo al canal comenten y compartan el vídeo si tú hace estos tres pasos pues te estaré regalando este dino gm que lo estaré adquiriendo ahora mismo para que así lo puedas comprar te voy a regalar crack lo voy a tener ahí en colecciones para que lo puedas conseguir y yo poderlo regalar mírenlo aquí donde lo tenemos está aquí el dino gm miren aquí tenemos 16 tickets de incubadora que también está regalando pergaminos de la incubadora como ven tengo este pergamino de la m 10 14 tengo también lo de los payasos y tengo todo esto pergamino esta es regalando los pergamino dependiendo gracias y tú te lo quieres ganar solamente tienes que compartir el vídeo darle like suscribirte miren aquí tenemos este traje que la verdad no lo he usado si la verdad te interesa ese traje pues déjamelo en los comentarios y yo lo estaré sorteando para 10 personitas así es que mira a ver crack que te quiere conseguir si el dino río si el dino jim o esto vamos a ver el dino jim donde está crack que la verdad como que no lo veo está por ahí el dino jim crack vamos a buscarlo de nuevos aquí a ver dónde está ver si está aquí o qué onda crack ya eso está todo listo pues bien chico tienen que suscribirte al canal dale like compartir el vídeo y suscribirte para participar en el sorteo de los 2000 diamantes gratis como ven chicos jardín allí ya lo tenemos en las colecciones lo que pasa es que no nos lo han mostrado pero dice que está aquí en ropa mírenlo aquí donde está el dino esta es regalando este dino para las personas que compartan se suscriban comenten y activen la campanita de notificaciones así es que crack muchas gracias bendiciones y hasta la próxima